...de estos incendios que nuevamente atacan en esta zona. Y lo que no queríamos que pasara pasó, anoche tratamos bajo todo punto de que no se pasara para este lado, anoche lo pudimos lograr. Hoy fue imposible, ya con el viento arreinante se pasó y hoy tenemos fuego del lado del parque provincial, de este lado. Están viendo ustedes, están trabajando las máquinas viales, tratando de salvar las viviendas que hay por posible que se venga el fuego para ese lado, ¿no? El Pinar, La Espadaña, Villa, Parque Provincial tengo otra máquina también trabajando. Así que bueno, en lo posible estamos tratando de prevenir, ya que no pudimos parar el fuego porque fue imposible. Vamos a tratar de prevenir y ver si lo podemos cortar para que no siga avanzando para el Cerro Ventana, por ejemplo.